Bueno, seguimos aquí en la Federación de Panaderos en la Pellaneda. Juan Manuel Ferri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es? Listo estar invitado por la Federación. Siempre es un lindo compartir con los panaderos, con todos ellos. La verdad que la mayoría son clientes nuestros. Y bueno, más que nada, venimos a compartir un buen momento. O sea que es un momento difícil de la Argentina. Todos estamos poniendo un poquito, como se puede decir, el pecho a las balas, ¿no? Para poder salir adelante, así que bueno. ¿Estás dirigiendo a un molino en este momento? ¿Qué empresa es? Yo estoy como representante de venta para la Degre y Sociedad Anónima, que vinimos a representar las marcas de las audiencias. Y Álvaro, eso es una dos marcas que produjo. La verdad que es una lina que anda muy bien. ¿Es hablando de la provincia de Buenos Aires? En toda la provincia de Buenos Aires estamos viviendo. También se vuelve a un molino, que también tiene representación en Mendoza, en San Juan. Así que bueno, estamos a nivel nacional también, tan poco, buscando espacios. Acá en la provincia de Buenos Aires estamos todos, en todos los partidos prácticamente. Yo a mi fuerte, en la zona de Lanusa, Avellaneda, López, Zamora, en cada parte de la Matanza. Tenemos representantes en la zona de Mendoza, todos nosotros. Y bueno, todo alrededor de las 2.10. Así que bueno, gracias a Dios. La verdad que al tener un producto que está en precio de mercado, que es una calidad y el panero puede trabajar sin inconveniente, la verdad que tenemos una recha buena del público, así que puede decir. Bueno, ese es algo positivo, ¿no? Totalmente, sí. La verdad que yo siempre digo, cuando estamos en la venta, es simplemente un problema, porque no queremos complicarle tampoco la vida del panero, que tiene una vida ya sacrificada de por sí, por el hecho de lo que hace. Claro, el tema es aportar soluciones, no problemas. Y la realidad es eso, es darle soluciones a muchos inconvenientes que siempre pasan en la cuadra, porque por ejemplo, yo cuando hice el trabajo en la mañana, pensé que era como hacer bolones, o sea, sacás un producto igual, y era siempre lo mismo, ¿no? Acá no, acá una ventana abierta, te puede sacar el pan, y no poner la correcta, te puede, que no recuerda el pan, hay un montón de factores que implican en la calidad, la verdad que es un trabajo. ¿Cuándo ingresa este grupo? ¿Este grupo? Siento que es tan joven, ¿no? Y mirá, la verdad, yo ingresé por un panadero, que es de la zona de Fiorito, que es el más grande. ¿Vos sos de Loma? Yo soy de, yo nací en Capitlá, pero ahora estoy viviendo en la Luz, vivo a la Luz. Sí, ingresé por la parte de un panadero, sí, un grupo, eran tres hermanos, que son de la zona de Fiorito, que es de la zona de Fiorito, y después, bueno, empezamos a trabajar un buen dinero de dinero, que era uno que estaba en Bursa, y después, bueno, se contraté a este menino, y la verdad que acá, a medida que estuvimos saciando experiencia, la verdad que, bueno, tenemos conocido tanta gente, que hoy por hoy estamos muy bien aceptados. ¿Y después cómo te sentí acá con lo de Federación, con los dirigentes? No, está con Raúl, está con toda la gente de la nación, con Gabriel, es un amigo, Raúl es un amigo, la gente de Matanza, la gente que hoy está en plan de San Martín, también, el Robert de Córdoba, Martín, el presidente de la Luz, la verdad que es lindo, porque son dos años que hemos cosechado a medida que estuvimos trabajando, que es lindo compartir con ellos. ¿Cómo está la venta de harina en este momento? La harina, en este momento, yo creo que el país en general, no solamente la harina, está en un momento que, donde creo que hay mucha oferta y poca demanda, se ha bajado mucho la demanda, pero bueno, dentro de todo lo posible, se hace, creo que todos estamos poniendo un poquito de, un granito de arena, se puede decir, ¿no? Porque los molinos están bajando un poquito los precios, todos estamos buscando rentabilidad para poder seguir estando en la calle, y que bueno, que la gente pueda llegar a tener un precio acorde a lo que uno está ganando en Argentina. Pero bueno, está difícil. Creemos que vamos por un buen camino, ¿no? Pero que vamos a tardar en recuperar el consumo que teníamos antes. Bueno, ¿cómo te incorporaste acá a la familia para vivir? Mira, mirá, yo... ¿Te sentiste como no va? Yo me siento siempre abrigado. Yo entré en la federación cuando estaba en mínimo, porque yo era presidente, la verdad que Raúl le hice presidente, y la verdad que siempre fue una alegría venir acá, porque me han tratado como uno más, y siempre lo compartí en la mesa con el abogado más de ellos. Así que muy bien. Un saludo de vuelta. Gracias, muy bien. Gracias a ustedes. Un saludo a todos.